El 3 de marzo, las estadísticas sobre las ventas de música en el mercado musical más grande del mundo, EU, indicaron que la canción solo de Jimin Serendipity, Full Length Edition, ahora es elegible para la certificación RIA Gold después de vender más de 500,000 unidades en este mercado. Esta noticia llega poco menos de un mes después de que se informara que otra de las canciones en solitario de Jimin, Lai, registró este mismo logro en el mismo mercado musical, Leer Aquí. Como tal, Jimin es ahora el primer y único ídolo coreano con dos de sus canciones en solitario que superaron las 500k unidades en ventas en los Estados Unidos, estableciendo así un nuevo récord. Según la clasificación actual, solo ha habido otras dos canciones en solitario en la discografía de BTS que han vendido más de 500k unidades en los Estados Unidos hasta el momento, una de las cuales es de Jimin. Por lo tanto, dos de las únicas tres canciones en solitario de BTS que son elegibles para la certificación dorada de la RIA en los Estados Unidos son de Jimin, y este es un logro tan impresionante y alucinante, considerando el hecho de que Jimin ni siquiera tiene un debut oficial en solitario. Aún, Serendipity, ha tenido un gran éxito en varias plataformas de compra y transmisión de música a nivel mundial desde su lanzamiento. Hasta el momento, ha superado los 184 millones de transmisiones en Spotify, la plataforma de transmisión de música más grande del mundo. También alcanzó el número uno en iTunes en 53 países de todo el mundo a partir del 19 de febrero. Los fanáticos celebraron el nuevo logro sin precedentes de Jimin en la industria del K-pop con etiquetas y palabras clave de tendencia en Twitter, incluidas felicitaciones Jimin, JIMIN Record Maker, JIMIN Hitmaker y Almohadilla Serendipity 500 Kunitz, entre otras. Estas son algunas de las reacciones de los fanáticos cuando expresaron su orgullo por él y elogiaron el arte incomparable que lo ve establecer y romper récords cada dos días, ya sean los establecidos por otros artistas o incluso los establecidos por él mismo. ¡Felicidades Jimin!